¿Pero qué cojones acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me la puedo poner, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenidos, habitantes de Ohio, a Poppy Playtime capítulo 3. Capítulo sueño profundo. Como resultado del accidente de tren, ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo a la vista. Y aquí podemos ver a mi tío Cadnab. Este es el que nos va a rellenar todo el saldo del Fortnite. ¡Vamos! Vale, empieza el juego, ¿eh? ¡Playtime! ¿Ancara Messi? Gracias, Ventimundo. ¡Ay, se ha bugueado! ¡Ah, no! ¿Pero qué es esto, tío? Pero esto es Poppy Playtime o me han robado el dinero. ¡Pob, vives en Venezuela! ¡No! ¡Mi tío Antonio! ¡Tío Antonio, no! ¿Qué es ese bicho? ¡Hostias! ¡Hostias, qué mal rollo! ¡Quieren que les duerma su tío! ¡No! ¡Es el pintor austríaco! ¡Hostia, qué acabo de ver! ¡Pero qué cojones es esto! ¡Este es Catnab, el malo! ¡Le tiras la cola! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es de la tan... ¡¿Cómo?! ¡Hala, estas son las fábricas! ¡Claro, antes de que se fuera al garete, ¿no? ¡Todo! ¡Están guapos los peluches, eh! ¡Vámonos! ¡Po un pibla y team en number three! ¡Hostias, esto se ve demasiado bien, eh! ¡Hostias, espérate tú! ¡Que esto se ve demasiado bien! ¿Quién me ha cogido? ¿Dónde me están metiendo? ¿Qué está pasando? ¡Ese es Catnab! ¡Me tenía Catnab! ¡Vale! ¡Se está cerrando! ¿Cómo subo? Ah, subo por aquí. Se están cerrando las paredes, ¿veis? Me agacho aquí. ¿Y ahora qué? Tengo que esperar a que explote esto. O quizá tengo que subir hasta ahí. ¡Me he muerto! ¡Pero qué mierda de juego es esto! ¡Me he muerto! ¡En el tutorial! ¿Cómo va esto? Tengo mano izquierda, mano derecha. ¡Perfecto! ¿Por aquí me puedo agachar? Sí. ¿Pero es por aquí donde tengo que ir? No tiene pib... ¡Sí, mira! ¡Es por aquí, eh! Busca objetos manteniendo... Busca objetos. ¿Cómo que busca objetos? ¡Ah, claro! Esta es la palanca y me engancho. Perfecto, me escapo. ¿Lo escucháis bien? ¿Lo veis bien? ¿Todo bien, no? Se ve increíble. No te voy a mentir. ¡Salta este! No he llegado a nadie. Soy inútil. Estos juegos son bastante de puzzle. Hay que estar muy atentos. ¡Ah, mira! ¡Vamos! 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 ¡Qué rindulitas, por favor! Control para agacharte. ¡Perfecto! ¡Menti! El único que muere en el tutorial. Quizá por esta plataforma. ¡Ah, mira! ¡Eh para interactuar! Pero si aquí es donde vengo, ¿no? ¿What? ¡No estoy entendiendo nada! Vale, aquí se viene una persecución chunga. Lo siento y lo veo. ¡Ostras! Aquí pasa algo. ¡Ah, no! Tengo que saltar encima de uno de estos. Vale, tengo que saltar por aquí, llegar allí y allí. Perfecto. Está fácil, está fácil. Fácil, fácil. ¡Vamos! ¡Pero qué movimientos de genio! Con cuidadito. Sin pausa, pero sin prisa y sin nada. ¡Casi me chafa, eh! ¡Casi me chafa! ¡Eh! ¡Pero qué demonios! Le he visto la cola al gato, eh. Le he visto la cola al gato. Ah, vale. Creía que me tenía que balancear y simplemente tengo que agarrarlo hacia atrás. ¡Veis! ¡Miradle! Le he intentado tocar el culo. Me acerco, subo, suelto y vuelvo, ¿no? Así, agachado. Vale, me está empezando... Me está dando estos flashbacks del... Del... Del Security Breach, eh. Me están volviendo flashbacks de Security Breach. No me gusta lo que estoy viendo. Esta no puedo abrirla. Cómo se nota la calidad de un juego a otro, eh. Qué pasada. Le doy la mano. Y aquí supongo que tengo que coger algo de energía. ¡Eh, mira! Tengo una batería. Ah, la pongo aquí. La pongo aquí. Perfecto. Y ya necesito otra, ¿no? O a lo mejor escucho los pedos del catnap, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa? Se me giraba solo el ratón. Vale. ¡Ya está! Fácil. Sencillo. Para toda la familia. Voy a entrar y voy a morir. Ay, yo me acuerdo de los peluches estos. Que te decían cosas turbias. Le decías, aprieta aquí. Y te decían, eres mi mejor amigo. Apretabas otra vez y decía... Quiero comer mi adobuela. Soy Bubba Bubafant. Oye, te recuerdo. ¡Está en español! ¡Está en español! Los elefantes siempre recordamos. ¡Está en español! ¡Está en español de España, weón! Tenías una película. Tenías una película. Ahí. Tenía una película. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? ¡Sí! ¿Qué recuerdas? Muchas gracias por el streaming de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao a todos! Bueno, no me interesa a Bubba la Fanta. ¡Espera, que me llaman por el zapatófono! ¡Me llaman por el zapatófono! Es broma, ¿no? ¡Cuál de todos! ¡Puedes usar esa batería para abrir la puerta! ¡Es la muñequita pequeña! ¿Cómo se llama? Bro, ¿pero qué juego estoy jugando? Esto es una obra maestra de los videogames, ¿no? Con la derecha no. Con la izquierda, ¿no? Me cago en... Y ahora se abre la puerta. ¿A que sí? Estoy escuchando pasos. Son llamas, perdón. ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Katnab. Sé que seguro no te agrada Poppy por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Es Poppy, ¿verdad? Eres nuestra misión. Pero esta no es Poppy. Juntos podemos salvar a mucha gente. Incluyéndote. Pero... Ella está adelante. Es el hogar de Katnab. Una de las criaturas sonrientes. Antes había... Ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. Lo que él quiera que sea. Pero qué juegazo, bro. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Pero qué juegazo. Y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. No, no es... Está en español latino. Sí, bueno. Lo doblan en el latino. ¿Por qué? No lo sé. Espero que no digan... ¡Hostia, tío! ¡Un peluche! ¡Hostia, tío! Pero Poppy, ¿qué haces ahí? ¿Cómo se creen que hablamos los españoles? Soy racista de mi propio país. Suelta la manija y gira el rayo con QE. ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? Mira. ¿Cómo QE? Pero, ¿qué se refiere con QE? O sea, no hace nada la QE. Suelta la manija y gira el rayo con QE. ¡Pero que no hace nada! ¿Cómo es que suelta la manija? ¡Amigo! Ahora yo entiendo. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! He tenido tanto IQ que casi explotó el juego. Casi está la... Ahora entonces puedo entrar, ¿no? Dime que sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! No, ¿qué es esto? Espera. A ver qué dice. Hola, soy Keke en Chicken. ¿Quieres salir a jugar? Afuera se ve súper chido. Súper chido. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. ¡Pero si es súper chido! Por aquí, fíjeme. Vale, voy. ¡Hostia, tío! ¡Maldito peluche! ¡Pero qué sustos! Estoy escopiendo un montón. Por hacerle grifollos. O sea, aún sabiendo que te vas a asustar, te asustas. Es increíble. Joy, mira. Pone Joy. Y ahí pone... Nada. Hola, qué guapo. ¡Mira! ¡Me ha llevado al oscuro! ¡Hola! Mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo de hoy... ¿Qué crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos. ¿Dinero? ¿Lo tengo suficiente? ¡Ese sentimiento nunca lo tengo! ¡Fee! El hombre común la ha perdido. Cada respuesta era diferente. ¡Dinero! ¡Impuestos! ¡Pero creo que les faltaba algo! Ambición. Algo... Sencillo. ¡Qué chulo, ¿no? Ninguna de ellas podía crear una sonrisa. Oye, esto me suena. Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no hay nadie de sus sueños y esperanzas. Porque solo por sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. ¡Pare ya! Nuestros niños no tengan por qué temer, unos donde estén protegidos. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Estos niños merecen sonreír Merecen amar Y también merecen Un hogar Por eso Es que como un placer Como fundador de Playtime Co Les presento La guardería La guardería Orfanato Niños Sonrisas Vamos Un universo de posibilidades Ya empieza a llamarme la tóxica Que me dejes en paz, Oli Soy yo de nuevo, Oli Lindo lugar, ¿no? Pesado, tío Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa, ¿ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo Hay una sala súper genial ahí Que alimenta literalmente toda la guardería Te puedo dar una llave allá abajo Sí Tú lo que me quieres es llevar al sitio oscuro Te voy a dar una llave, sí, Oli Que eso me la conozco Hola, soy un niño pequeño ¿Quieres venir a jugar conmigo? Que me la conozco, Oli Hostia, tío Si es mi tío, Antonio ¿Qué tengo que hacer? Me tiene que dar una llave ¿Dónde está la llave? Oli Me la escupirás por aquí, ¿no? La llave Ah, mira, está aquí Ah, claro Gas production zone key Que significa Habitación de mantenimiento La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo A lo mejor es aquí donde tengo que ir ¡Es aquí! Oye 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 ¿Este juego? ¿Está muy guapo? ¿O soy yo que soy español? Hostia, qué mal rollo Estoy enfermo, tío El que perdona murió en la cruz ¡Espérate tú que yo vea el canda! ¡Madre mía! Le voy a ver las furros patas esas Y me voy a... Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería El pinto astriaco Todo el gas que tiene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Se llama el humo rojo ¡El humo rojo! Ahora mismo todo va hacia la derecha ¡Claro! Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda ¡Claro! ¡Tiene sentido! Y así vamos a poder atraparlo ¡Dale! La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines ¡Vale, Oli! Muchas gracias, mejor amigo ¡Mira! ¡Es el candape! ¿Qué está cagando? ¿Qué está apretando en el VCO? ¿Cómo va esto? ¡Esto me tiene que asustar! ¡Ay! ¡Qué poco tiempo han vivido en ogio! Me llevo esto, ¿vale, colega? Voy a ponerlo en el otro lugar ¡Mira! ¡Se ha abierto esta puerta, eh! Todo el mundo tiene tíos ¿Otra cinta? ¡Ah, mira! ¡Está aquí! No hay nada aquí Es que no me quiero despistar Porque en el momento que... ¡Que tengo más manos! ¡Uh! ¡No sé qué hace, pero me gusta! ¡Ah, esto me lo explica, ¿no? ¡Lola musiquita, eh! Grabpack 2.0 Prototipo funcional Lo estoy leyendo en español, eh Perdonadme, chicos Longitud del cable extendida El prototipo tiene propulsores de aire Para evitar grandes caídas ¡Guau! Usa el grapa 2.0 Con cautela ¿Qué hora es? Hora de jugar Ha dicho todo eso, eh Entonces me habéis dicho Que con esto puedo volar Pero ¿cómo voy a volar con esto? O sea, tiene propulsores Pero ¿cómo va a tener estos propulsores? Pero ¿cómo va a...? ¡Ah, mira! ¡Espérate! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué guapo! Salto como una lagartija Oye, me está gustando mucho este juego Salto de precisión Salto, eh ¡Dios! ¡Pero, pero qué mecánicas! ¡Mira! ¡Mira, mamá, sin manos! ¿Ahora qué? ¿Acerco esto? ¿Y ahora? Eso parece que es una plataforma De estas moradas Pero ¿cómo llego yo hasta ahí? ¿Sabes? ¡Ah, no! ¡Espérate! O sea, aquí abajo Y como otra palanca Hay que saltar A la tubería esta, quizá ¡Qué fácil es este juego, tío! Y ahora voy a mover esto Y tú estarás pensando ¡Pero menti! ¿Para qué vas a mover esa plataforma? ¡El hombre araña! ¡Vámonos! ¿Ahora esto qué es? ¡Ahora! ¡Hmmm! 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 No voy a decir nada, ¿eh? ¡Pero! Voy a saltar ¡Lo voy a hacer, chicos! ¡Lo hice! Vale, he hecho esto Pero necesito la electricidad, ¿no? Tengo que abrir ¡Ah, mira! Esto es lo que tengo que abrir, ¿eh? Pero ¿cómo? 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 ¿Cómo paso yo aquí? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo abro esta puerta? Es el Trucation, ¿eh? Quizá sí Vale, he abierto esto ¡Aquí! Ah, espérate Que tengo que cambiar esto de nuevo Tengo que alimentarlo de nuevo Entonces, esto es fácil, ¿no? O sea, hago así simplemente Subo aquí arriba Hago así No estoy entendiendo nada Quizá tengo que hacer esto O sea, no tiene mucho sentido Si tengo que hacer esto No creo, ¿no? Esto es la cosa Más estúpida Que he visto en un videojuego Mucho tiempo, ¿eh? Dos veces O sea, tienes que darle la vuelta De la manera menos lógica del mundo Pero bueno Ya lo hemos hecho Me voy a subir aquí Porque viene catnap No viene Vale, hemos conseguido abrir esa puerta ¿Qué me ha dado el poder abrir esta puerta? Absolutamente nada ¡Vaya mierda de factoría de peluches ojallenses! ¿Puedo darle aquí? No O sea, tengo que alimentar todos los cables Eso ¿Qué he hecho? ¡Qué he hecho! ¡Lo he arreglado! ¡Ya funciona! ¡Ah, vale! ¿Lo he movido un tanque? Mamá, por el nombre de Jesús Perdóname por todos los pecados Convistidos en esta vida Y en la otra ¡Jesucristo, por favor! En cualquier lugar Menos el culo ¡Por favor, tío! ¡No me toques donde sabes! Uy, me está llamando Por el zapatófono ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! Ok Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo ¡Buena suerte! ¿Qué casualidad? ¿Quién habrá apagado la luz? ¿Quién habrá sido? Va a ser Es que no hace falta que me lo digas Oli es el malo de este episodio Se está haciendo pasar por Katnab O sea, al revés Se está haciéndose Ver que es el bueno Uy, esto está un poco oscuro, ¿no? Vale, aquí va a venir el primer susto ¡Hostia, qué oscuro está todo, eh! ¡Dame! ¡Dame la otra llave! ¡Oli! Es un tío obediente, Loli, eh Me cae bien Vale, tengo la llave ¿Y eso qué significa? Producción de gas Sin conexión Offline Etiqueta Etiqueta Bla, bla, bla Tengo que ir a la caseta La puerta está abierta Es aquí, eh Danger Pone Danger Y lo primero que hago es tocar Qué mal rollo me está dando, tío Me están mirando por algún lado ¡Qué mal rollo! ¡No puedo, chicos! ¡No puedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Gatito, ¿dónde estás, gatito? ¡A la mierda! Estoy en el Dark Souls ¡Hostias! Tengo que matar al boss del Dark Souls ¡Me cago en! ¡Cómo ha escalado esto de rápido! Me han drogado Me han drogado No, estoy drogado Me acaban de drogar No sé dónde está Esa arena Esa arena No huele como Patas Pero, ¿qué ha pasado? O sea, que estoy jugando Ha pasado de una fábrica reventada Que parece que estoy jugando al Visage Chicos, ¿no dices que querías backroom? ¡Pues aquí estamos en los backroom! ¡Bienvenidos a Habitatus de Ohio! Es que... ... ... ... ... ... ... Me teletransportado El aclamado fabricante de juguetes Y fundador de la Playtime Company En este momento La identidad del niño aún es de... ¿Puedo elegir qué pasillo? ¿Derecha o izquierda? La víctima fue encontrada en el dormitorio En una bolsa de luna grande Hostia, qué mal rollo Las mujeres en la escena Informan que los restos Parecen haber sido profanados Tanto órganos Como huesos importantes del cadáver Faltaban en el cuerpo de la víctima ¡Hostias! ¡Dios! En este momento Si esta extracción Fue efectivamente La causa de muerte Willyrex Tiene un dicho Siempre a la derecha Y yo no soy Yo no soy nadie Para llevar Quitarle la razón a Willyrex Acabo de ver una sombra Que se ha movido Creo que esto no es un buen sitio Hostia No veo nada ¿Y mi linterna? Elliot Ludwig Fue un gran hombre Y quienes lo conocieron Saben que no era Una persona violenta Ni mucho menos Lo que ahora afirman otros Tenía un amor En su corazón Por niños como este Haciendo que las acciones De quien plantó Este cuerpo Fueran aún más enfermas Esperamos limpiar Su buen nombre Tanto ante el público Como ante los ojos De la ley Sigan sintonizando Me llaman Creía que estaba abierta Esa puerta Me llaman las voces El teléfono suena Cógelo Coge el teléfono Niño Es broma Es broma Es para ti Teléfono rojo No No ¿Lo habéis visto? Tienes que huir ¿Lo habéis visto? No me jodas Mentir Las pastillas Tienes razón Ya está chicos Ya está Ya tengo la cordura Perfecta No me pienso mover No me pienso mover ¿Me muevo? Me va a salir por detrás ¿Qué hago? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué está pasando? Menudo ¡Dios! ¿Pero qué hacen en la puerta? Me cago en todo lo que se menea ¿Pero qué es ese bicho? Y ese bicho lo Ostras Ostias ¿Y tengo que ir a por él? ¿Qué pone? La culpa te quiere Es decir Es como que yo soy el culpable Una puerta ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos chicos? ¿La puerta? ¿O el final? En el final parece que hay un ordenador ¿Lo escucháis? Estoy escuchando un ronroneo de gato Creo que si voy allí voy a morir ¿Muero o no? No voy a ir He utilizado He hecho la elección correcta Pero que estoy jugando Me estoy cagando Menudo juegazo Loco Despierta 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 ¡DESPIERTA! ¡DESPIERTA! Que personal ¿No? ¡Eeeh! ¡Hostia tío! ¡Haggy Wagi! Este es Hagi Wagi ¿No? Este es bueno ¡Qué guapo! ¿No? Este personaje Oye este juego Está muy guapo ¿Eh? O sea uno de los consejeros De la guardería Cuya diligencia Y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear Un futuro mejor Ya lo verás Lo único que no hay Como mucho susto ¿No? En este juego Ahora tú tienes tu parte En ese futuro Así que si regresas mañana Sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? O por lo que hiciste No te preocupes Porque tu supervisor Está aquí Y feliz de escucharte Lo malo es que no hay como Si regresas Muchos sustos ¿Qué es eso loco? Hostia No sé para qué hablo la boca Me estoy cagando vivo Llena de dientes Carne Y plástico Observando Y esperando pacientemente Su turno Para recibir una cálida bienvenida ¡Me van a asustar! ¡No quiero! No te darán el tiempo Para descubrir tu lugar En el mundo Que dejaste ¡Tengo miedo! Que ahora Es suyo ¡Mamá trae el pañal! ¡A casa! ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones es esto? ¡Ayuda por favor! ¿Pero qué? ¿Pero qué mierda? ¡Hostias! No puedo correr Me pilla Me pilla No puedo correr No puedo correr ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Ah, tenía que morir Sí o sí Dios ¡Qué guapo, tío! Mirad ¡Eh! ¿Qué es esto? Ah, Daddy Long Legs ¿No? Esta es Mommy Long Legs Y esta es Daddy Long Legs ¿No? El madre y la padre El madre y la padre Me tengo que meter aquí ¡La máscara! F para equipar La máscara de gas ¡Hala, hala, 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 hala! Yo la he cogido antes de tiempo Pero me tengo que tirar aquí ¿Verdad que sí? Me voy a tirar Que sea lo que Dios quiera Vale, tengo la máscara de gas Entonces todo esto ya no me Ya no me afecta ¡Eh! ¡Mira qué guapo! ¡Un Lego! ¡Mira qué guapo! ¡Hala, el Lego! ¡Hala! ¡Pum! ¡Hostia, el de Grefg! ¡Hostia con el Grefg, tío! Mira, hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba He de encontrar manera de subir Quizás sí No se ve, ¿eh? Mirad No se ve nada Lo he hecho por intuición Pero eso está demasiado épicado, ¿no? O sea, eso está muy épico He abierto la puerta Vale, por aquí No está muy feliz el Hagiwagi, ¿eh? No tengo que mentir ¡He vuelto aquí! ¡He vuelto aquí! ¿Para qué? Coño, que si hay una mano aquí Había una mano ahí Soy tontísimo O sea, de hecho De hecho, la había visto Pero se me había olvidado No sé por qué Una mano azul ¿Esto puedo empujarlo? No Por aquí Voy a hacer una cosa antes Voy a intentar pasar hacia aquí Antes de meterme hacia allí ¿La puerta se abre? ¡Me cago en Dios! ¡Que me he asustado poniéndome la máscara! ¡Que me da un ataque, tío! ¡Joder! Tenemos dos lugares por donde ir Por aquí Por aquí ¿Esta puerta se abre? Estoy escuchando pasos Voy a ir por esa puerta antes Lo podría haber visto por aquí Ahí había alguien Se abren todas las puertas Oye, esto es una pasada O sea, que todas las puertas Estén abiertas Me encanta Aquí es donde tengo que ver la cinta ¿Dónde está? La cinta está muy guapa, tío Para verla Es que está doblada Y me interesa mucho, tío Ah, está aquí abajo ¡A la primera! ¡Me cago en la máscara de los cajones! El sujeto está estable Designado 1, 3, 2, 2 Abnormalidades neuronales claras Detectadas en su última revisión A pesar de ser irregular Lo extrajimos de hogar, dulce hogar Antes de apagar las luces Para probar ¿Qué le haces a mi amigo? Eh, ¿qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Kevin está enfermo ¿Por qué te lo llevaste? El... Kevin Sí Kevin está muy enfermo Demasiado enfermo Entiendo que el que está hablando Soy yo, puede ser Pero solo va a mejorarse Si lo llevamos a donde podemos Darle el cuidado apropiado O es el dueño de la fábrica Que es el catnap ¿Qué te va a mejorar? Ah, así será Somos buenos en lo que hacemos, hijo Prestamos atención en la escuela Aprendimos Y dormimos cuando lo necesitamos Como tú lo necesitas ahora Diría yo Vamos Volvamos a tu cama Ok Fue un placer conocerte, Joseph Y te prometo Tu amigo estará bien Cuando vuelvas a verlo Nunca habrá estado mejor O sea, entiendo Que el catnap Es el dueño de la fábrica Que es el que estuvo experimentando Yo he sido como Su ayudante O quizá como El amigo suyo Del dueño ¿Sabes? Como he sido otro dueño Otro fundador Entiendo, ¿no? Por eso me está diciendo Que también es culpa mía Y que por haber vuelto Es porque La culpa Me comía por dentro Entiendo Y el catnap Es el malo Y esto estamos como En Una de las casas, ¿no? ¿Cómo decirlo? Más que casas Claro, este es el orfanato O sea, este es el orfanato Que es donde estábamos fuera Y aquí es donde le hacían Los experimentos a los chavales Hostia, qué malo, ¿eh? Vale, meto esto aquí dentro Y tengo que encontrar Otra más Menos mal que han metido Una buena ¿Sabes? Una buena historia Porque si me tenía que tragar La mierda de historia En Poppy Playtime ¿Y Garten of Bambam? ¿Pero qué cojones Es esto, Alberto? O sea, no puedo hablar con ella No puedo molestarle No puedo hacerle nada Pobrecita, ¿no? Me da como mucha pena De hecho, la Kissimisi Creo que fue en el episodio 2 Nos ayudó En una parte Bajando una palanca Para que pudiéramos escapar O sea, Kissimisi es buena Qué guapo, hermano Necesito otra pila Otra batería Quizá ella tenía la batería En su habitación Es que no encuentro otro lugar Me acaba de venir Una idea a la cabeza Puede que ella sepa Cómo avanzar No creo que sea eso Porque si es eso Es otro error del juego Que me darían ganas De pegar un puñetazo Al creador Y decirle ¡Basta! No creo que tenga que hacer En ninguna parte del suelo ¿No? ¡Me estás vacilando! ¡Eso es una broma, ¿no? ¡Pero ponme una flecha para arriba! ¡Que mire para arriba! ¡Bro! ¡Ostras, tío! Y ahora me asustará Ahora me asustará Y tengo que decir ¡Oh, qué miedo! Pues se mete el guantazo ¡Jagi-jagi! ¿Cómo te llames? ¡Hostia, mira! En el nombre de Jesús Perdóname por todos los pecados Cometidos En esta vida o en la otra Me van a perseguir por aquí Y yo voy a tener que correr Estas puertas se van a abrir Lo sé Lo siento, ¿eh? Verdad, mirad Fijaos ¡Os lo dije, ¿verdad? Me cago en el sonido Este de Ohio ¡Buenos días, chicos! ¡Despierten! ¿Quién quiere es una algada diaria? ¿Hay alguien de aquí que lo tenga padres? Otro coche ¡Ahí va con el coche! ¡Recarga el coche! ¡Y salta de greg! ¡A 180! ¡Vamos! ¡Madre de día! ¡Madre de día! ¡Tremendo Gameplay! Hemos escapado, chicos Estamos a salvo ¡Mira, un cerdito! ¡El cerdito de las manzanas! ¡Hola! Soy Piquipil ¡A comer! ¡Qué guapo! ¡Carne asada! ¡Deliciosa! ¡Vamos! Y se está comiendo una manzana Es el cerdo vegano ¡Collo a la parrilla! ¡Riquísimo! Gente ¿Sí o no, mi Warson? ¿Elefante y chavoscados? Esta se quiere comer al elefante Esta me cae bien A mí el elefante me ha metido un susto Antes que me cago ¡Unicornio al vapor! ¡Y se quiere comer al otro el unicornio! ¡Este es el mejor! ¡Es el mejor! ¡El cerdito este! ¡Es God! Sigo con hambre ¡Hey! ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? Chicos ¡Voy a tener un amigo! ¡Voy a tener! ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Un peluche? ¡Mira! Lo he visto ahora, eh Tiene algo detrás ¡Ah, claro! ¡Mira! Tiene una batería El osito grande Tengo que fijarme en el techo ¡Míralo, tío! ¡Míralo! ¡Está todo en el techo! Aquí hay una cosa Está este Pero... ¿Y el otro? ¿Dónde está la energía? La tengo que coger desde aquí ¡Mira! ¡Bum! ¡Bum! Me he puesto la máscara ¿Por qué? De los nervios Perdón Señor osito Cálmese un momento Que voy a visitar esta habitación Espero que aquí no me asusten No me ha molado mucho ¿Sabéis lo que hubiera molado? Que este peluche ahora me estuviera mirando ¿Sabéis? Que se hubiera girado conmigo Para hacer referencia como que tiene vida ¿Sabéis? Eso me hubiera gustado Puedo ir por aquí, ¿verdad? Voy a coger la pila este ¿O no? Le quito la batería, chicos O me voy a morir Ah, no ha pasado nada Ah, pues no hay susto Menos mal, ¿no? Ahora me falta la otra No ¿Y dónde va esta batería? Ah, son más Que necesito más Que necesito más baterías Joder Joder con esta zona, tío Aquí no hay nada No estoy entendiendo nada I don't turn the stand I don't turn Oh 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 Now I understand Tengo que coger La electricidad Rápidamente dos veces No creo que llegue, ¿no? Voy corriendo Y ahora voy aquí Con la electricidad No llega Vale, no es así, ¿no? Puede ser que tenga que hacer esto Puede ser así, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Vale Es que yo era tan bueno Me acabo de cagar en los pantalones Hostia Eso no es lo que ponen los subtítulos No me quiero cagar encima Señor Hagiwagi Me acaba de decir Que me va a abrazar Hasta que me caguen los pantalones ¿Este quién es? Este es mi tío Increíble, tío Allá va Carlos Vamos Ha flipado, ¿eh? Voy a por la última batería Pintor austriaco Cerrada Vale, chicos Momento Máscara antidroga Estamos en un momento Máscara antidroga, chicos Ya saben Digan no a la droga ¡Dios! ¡Dios! ¡Me he cagado! ¡Me acabo de cagar! ¿Alguien lo ha visto? Hostia Qué mal raro Mal rato, ¿eh? O sea El tío este El catnap ¿Te quieres quitar la máscara? El catnap Se tira pedos En los conductos de ventilación Para dejarte drogado Y luego Comerte vivo Me parece un ataque Bastante raro, ¿eh? No te voy a mentir Mirad Míralo Ha estado aquí Ha estado aquí Hasta aquí Hay que poner esto aquí Cerramos la puerta Vaya a ser que nos vengan a matar Perfecto Y cierro ¡Vamos! ¡Ya es de día, chicos! ¡Chicos! ¿Se ha abierto la puerta? ¡Se han abierto todas! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡La pesadilla ha acabado! Mira El 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 Playmobil Este Se ha abierto esta Vale Atentos Atentos Que se viene Boss final Se viene El jefe final Lo huelo Y lo presiento ¡Pum! Guardando Encima me pone guardando Puerta abierta ¿Esto dónde estoy? ¿Dónde estoy? Usar la torreta ¿Qué dices? ¿Qué dices? No No funciona ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué guapo! Vale Esto No se puede girar ¿Qué hace este? ¡Eh! ¡Mira, mira esto! Entonces Esto Quizás así Por intuición, ¿eh? Más que nada Puede ser Que tenga que hacer esto Lo he hecho bien, ¿no? A ver ¡Ah, no! Baja la puerta Vale, chicos Bajo la puerta Bajo esto Y ahora al bajar este Se llena de electricidad Sí Y ahora aquí Pero al subir Se cierra Atrae la plataforma Ahí lo que he intentado ¡Ah, vale! Vale Vale, ahora lo he entendido, chicos Pero no ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha funcionado? O sea, yo hago así Y ahora Este de aquí ¡Ah, sí! ¡A la primera, chicos! Vale Baja la palanca Y aquí va a estar mi tío No, no está Voy a mirar arriba Y va a estar ahí Ah, mira, sube Screamer Y ahora la electricidad Funciona Mágicamente Hay veces que yo No entiendo estas cosas Aquí no hay nada ¿Y a qué he venido aquí? Llevo tanto rato En este lugar Que no sé a qué he venido A esnifar polvo rojo Y he salido ¿Y a qué vergas He venido aquí? ¡Madre de Dios! Hostia Esto se ha puesto caliente No hizo nada malo No, no, no Si me gusta Que bien se ve, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Se protegen La una a la otra Míralo Qué esponjosa se ve, ¿eh? Culo, culo de furro Culo de furro Se ha puesto Se ha puesto tímida, ¿eh? No me mira a los ojos, ¿eh? Eso es que le gusto Escucha No soy tu enemiga Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Y te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos Todas me utilizáis Que te calles Mira los ojos, ¿eh? Son reales No son de muñecos Tienen Venitas, eso El prototipo Hostias Ese es el bicho malo De todos los juegos El prototipo Es el Es el del dos Que sale una mano Debajo de una verja Y hace Y se lleva a Mommy Long Legs ¿Qué entiende usted? ¡Se ha roto el juego! ¿Qué ha hecho? Ah, ha encendido la luz El prototipo ya sabe que vamos a llegar ¡Qué bueno! Oye, me ha encantado este personaje ¡Qué guapo, tío! Estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo No tienes idea de las cosas que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Vale Todos te vimos Lo capaz que eres Sí soy Mataste a Kagi Mataste a Mommy Me voy a comer a tu hermana Me está diciendo que soy un asesino Kahnan Es el último obstáculo Que el prototipo nos puso en contra Vale No podemos quedarnos Mantendrás algo O sea, ya voy al final O sea, estoy yendo ya al final del juego Uy ¿Por qué subo? ¿Por qué estoy subiendo? Me llaman por teléfono y estoy subiendo de nuevo Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Pero se parece... También activó la energía de reserva del domo Primero Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo y conéctalo bajo la estatua Me la he puesto a huevo, ¿eh? No estoy entendiendo nada, tío Ya no puedo bajar Ala Me he bugueado Ya no puedo bajar Ya está Ya no puedo bajar A tomar por culo Vale, perfecto Ellos se tienen que ir No tengo que ir yo con ellos Perfecto Voy a mirar desde arriba A ver si la veo A ver si veo cómo me saluda Desde arriba, ¿eh? Fijaos, chicos Oye, oye Soy yo de vuelta ¡Que te calles, Holly! Parece que Poppy ya te explicó todo ¡Que te calles ya! También activó la energía de reserva del domo Ahora el plan es bastante sencillo ¿Me va a saludar? Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas No me quiere Primero Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada ¡Adiós! ¡Tómalo y conéctalo bajo la estación! ¡Choco los cinco! ¡Hostia, que me han dado la mano al infinito y más allá, chaval! A ver, ¿qué ha pasado aquí? No, me estás vacilando, ¿no? Es broma, ¿no? Chicos, chicos Chicos He hecho dos Me queda la escuela La oficina La casa de juegos Y seguramente la juguetería sea el Final Boss O sea, me estás diciendo que llevo un cuarto del juego ¿Y ahora sabéis dónde tenemos que conectar esto? ¡Mira dónde se conecta! ¡Increíble! ¡Mira eso! ¿Recuerdas ese generador que me diste dentro de Hogar Dulce Hogar? ¡Flipa! Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno ¡Ah, mira! Se ha quitado uno, ¿eh? Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad ¿Pero a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí ¡Casa de juegos! Creo que la mejor opción sería la escuela Vale, hay que ir a la escuela ¡Ya te mando la llave! Vale Vamos a la escuela, chicos ¡Contad conmigo! Two Three Four And five Good job Open the classroom Hello I am coming Es decir, me estoy viniendo ¡Oh! ¡Nuestro primer día en clase! Ok ¿Qué lugar tan guay? Prende el generador Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro Sé cuidadoso Me estoy cagando encima No creo que pueda llamarte de ese lado del domo Me estoy cagando encima Y no estarás solo ¿Quién estará? Hay alguien más ahí también ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡No es tu! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabí quién está también? ¡Ja, ja, ja! ¡Las voces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te quieres callar? Estoy en directo Estoy jugando Déjame un canal Les habla la señorita Delight Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados Hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos Sin su pase ¿Quién es la La señorita Mister Delight? ¿Quién era Mister? Dime Aquí va a salir La Mister Delight ¿No? ¡Buah! Madre mía La Mister Delight ¡Puf! ¡Qué nombre! Tiene que tener unos ojos Muy bonitos Hola señorita Mister Delight Me he dejado aquí He dejado unas cosas ¿Sabes Mister Delight? Vale Entiendo que tengo que coger Esa batería Y colocarla aquí Vale Rápido Menti Aquí no puedes avanzar No te preocupes Simplemente Continúa Vas a tener que caer Desde arriba Ya está Lo tengo Lo tengo A la primera A la primera Mira que rápido Fácil Sencillo Señorita Mister Delight Hola ¿Qué tal está? Señorita ¿Por qué me ignora? Si se cree Se cree Se cree Se cree que está Encerrada conmigo Mira Lo reconozco Sí Me acuerdo ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Vivo Se cree Barbie ¿Qué? Barbie Barbie Dice Que buscas A los trabajadores Barbie A Capnap No le gustaría Eso Mejor vete Por tu bienestar Que a Barbie No le gustaría Que yo estuviera aquí Se cree que yo Estoy atrapado Con ella Pero en realidad Ella está atrapada Conmigo ¡Cucú! Chicos Ya sé quién soy ¡Soy Jesús! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Miradme! Es increíble Este juego Simplemente No te deja No para de asombrarte En cada esquina Puedo tirarme Ah mira Aquí está la primera batería Ha dicho que tengo que ser rápido ¡Pum! Y la coloco Me doy la vuelta Y está la mujer No está No está Qué pena ¡Mira! La otra batería La otra batería La tengo Qué fácil ¿No? Este nivel Quizás esto a partir de ahora Es mucho más sencillo He hecho lo complicado ¿No? Vale Ahora hago así Cojo la electrocutación Me meto por aquí Y ahora al llegar ¡Pum! ¡Dios! Pero qué mecánicas Qué movimiento Chicos ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Profesorra! Le traigo los deberes ¡Soy a mi atarea! Todo pasillo recto Como para que te dé miedo ¿Qué miedo me va a dar a mí Este juego? Se está como moviendo todo ¿No? Soy yo que me lo imagino ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Estoy aquí! ¡Señorita! ¡Hola! Le he visto la peluca ¿Eh? A lo mejor es señor No te enseñaron a escuchar ¿Cierto? En ese aspecto Eres como el resto De los humanos Me pregunto Si también gritas de dolor Como ellos Muy pronto Lo sabré Señorita No me das miedo No me das miedo Profesora ¡Mira! Me acabo de reír Como el de Clash Royale Sí o no Mi Warzone Sí o no Mi Warzone Sí o no Mi Warzone Ya hay gente Que ha escrito Sí Ya hay gente Que ha escrito Sí No lo he dicho Profesora Manzana Sí o no Hola estudiantes Búsquenos a mis hermanas Y a mí Para aprender cosas De todas las materias Presiona mi botón Para aprender de anatomía ¡Vamos! ¡Premio gordo! ¿Esta parte qué es? ¿Sabían que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar, una vuelta entera a la tierra son 40.000 kilómetros ¿Y esta parte qué es? El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído Pero si se daña, podrías perder la audición ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Hola estudiantes Búsquenos a mis hermanas y a mí Para aprender cosas de todas las materias Mira esto, mira esto Presiona mi botón para aprender de anatomía Vale, continuemos Estos son los palos, ¿no? A ver, rájame el palo ¿Qué pasa? Lo he atravesado de la nada ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¡Hostias! ¡La muñeca esta! ¡Madre de Dios! Si no me miro Si no me muevo no me ve Si no me muevo no me ve Qué sonriente la amiga Corre, ¿por qué? ¡Hostias! ¡Cat the power! Mira el bicho este Mira ¡Ah, mira! Tenía que coger eso Tenía que coger eso Por aquí No, me he cerrado ¡Hostias! ¡Hostia que me he encerrado! ¡Hostia que me he encerrado! Vale ¡Ah! Si la miro No me ataca Si la miro no me ataca Hostia Pero es más rápida Que la verga Es muy rápida No puedo mirar Hacia delante ¡Adiós señorita! ¡Mírala! ¡Cómo camina! ¡Qué mierda estoy jugando tío! Bueno ¡Ah! ¡Dios mío! No puedo más No puedo más ¡Buen culo señora de light! Mira como viene ¿Por dónde es? Por allí Por aquí Yo miro aquí Vale Me voy Ella es muy rápida Y aquí tiene que haber alguna Por aquí Lo vuelvo a encender Me va a perseguir De nuevo Corre demasiado Está ahí Está ahí Lo tengo No veo nada Creo que tenía que haberme metido En ese agujero ¿Es una trampa esto? Tengo que Tengo que jugar con ella Se me está complicando Se me está complicando Tengo que dar la vuelta Mierda Mierda Uf Uf Cómo huelen a patas Aquí Cómo huelen a patas No veo La electrocutación ¡Aquí! Se me está complicando esto Me estoy mareando ¡Hostias! Se está haciendo muy difícil Por aquí ¿Dónde? No veo nada No sé dónde es No sé dónde es Nah, tío Estoy muerto Ya no sé qué puerta es ahora ¡Aquí hay una! Estás diciendo que son dos ¡Tengo que hacer dos! Ah, mira Esta es fácil Y la otra Ya la he perdido No la veo Está aquí ¡Vamos! Por favor Por favor Mierda Pero no se pone la energía ¡Sí! ¡Lo he hecho! Me lo he pasado ¿No? ¿No? Y se queda dentro O sea O sea La idea en general La idea en general De los bosses Son la hostia Pero el cómo están diseñados Los bosses Los puzzles Que es lo más guapo De Poppy Playtime Está fatal Está fatal Hecho ¿Y dónde consigo las otras baterías? Ya no hay más baterías ¿Para qué? Hay baterías puestas Quizá No, vale Ya he visto la salida Ya la he visto, eh, chicos Tengo que coger esta Esa de ahí Y cogerla Y conectarla A esta puerta de aquí Mierda He fallado Vale Lo tengo, eh Lo tengo Buen culo, por cierto Y ahora no sé Qué tengo que hacer Porque voy todo el rato De espaldas Tiene que venir a por mí Le dejo un poquito de espacio Hostia Las, hostias Las columnas, tío Y ahora cojo este Se lo cierro en la cara Y ahora viene por la puerta A ella, seguramente Y la pillo ¿Vale? Pero, pero Ay, necesito Necesito esa luz O sea, la batería esta también Vale, vale Lo he pillado Ahora El truco es este Coger esto No lo he clavado Mierda Se me está complicando Hostia Que me he equivocado ¿Vale? Ahora necesito coger La electricidad Volver Madre mía Perfecto Ya está Tengo unos segundos Dime que se queda fuera Mierda 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 Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es ahora o nunca Chicos Vamos Está muy cerca Está muy cerca Chicos No Son giros complicados ¿Eh? Los que estoy haciendo Pero te puedes coger la La tengo Vale, tengo la batería Vale, lo tengo Ahora el truquito es fácil El truquito es fácil Yo me llego aquí ¿Vale? Pillo la batería esta Me acerco Y se acerca a mí Y ahora la tengo Tengo la energía Sigo corriendo Y ahora el truco es este ¡Pum! Cojo esto Ella se queda fuera Y tengo tiempo ¡Vamos! Ya está Ya está Adiós Adiós Me cago en tu padre No para Me persigue igual Me persigue igual No se para No se para Porque le miro Cierra la puerta ¡Cierra! Hostia Le acabo de arrancar Todo el cráneo Habrá que aprovechar ¿No? Que está caliente Si le pongo una bolsa ¿Cómo lo veis? Mira chiques Chicos, chicos Un píxel de braguita Vámonos ¡Victorioso! Nos fuimos A la primera ¿Qué es esto? Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡Eh! A las tres conmigo Una Dos Tres No llegamos muy alto ¿O sí? ¡Otra vez! Uno Dos Tres No Aún no llegamos Último intento Mira No vamos a parar Hasta llegar a la luna ¡Uf! Uno Dos ¡No! ¡No! ¡No te mires los pies! ¡Eso no importa! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Joder! ¡Qué difícil! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Uh! 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 Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡Mira! Presiona tres para cambiar de mano Tengo una fucking pistola Acabo de gastar una bala Tengo una pistola ¡Ay! ¡Se recarga! ¡Mira! 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 ¡HOLO! ¡Que tengo una pistola! Área restringida Me queda batería Ah mira Está ahí abajo A cojo ¿no? Como que tengo más alcance ¿no? En el Poppy Playtime 3 Vamos a tratar de no morir en el directo de hoy Y perfecto ¡Pum! Mala cosa me han dado a mí ¿eh? Un VHS Hasta aquí el VHS Vale Este es como obligatorio verlo ¿no? Me va a contar algo importante La tecla de poner las cosas de interactuar es la misma que la de la máscara ¡Me cago en Poppy Playtime! ¡Uh! ¡Patas! ¡Sí! Estúpido elevador de porquería ¿Pasa algo Rich? Nada, nada ¿El Rich? Entreguemos este cargamento y vámonos ¿De qué me suena esa voz? Hola Mi nombre es Elliot Ludwig Cuando ves el mundo No eres fanático de este lugar ¿verdad? ¿Qué? No Nunca me gustó la idea Digo ¿No te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? En vez de tantos focos y cielos pintados ¿Quién es esa voz? Además no podemos ni siquiera hablar con los niños ¿No es eso? Esta voz Perdón Stuart ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco Bueno Trato de no ser tan gruñón todo el tiempo Mi esposa dice que soy un amor Pero que debo controlar mi temperamento Así que lo hago por ella No eres como el resto Rich Eres un sincericida Pero Siempre me ha gustado eso de ti Sincericida Eres de los pocos Sabes Rich Con mi jubilación acercándose Me han estado presionando mucho Para que elija un reemplazo Ojito Pensando En dártelo a ti Es God ¿eh? De verdad De verdad Nada oficial todavía Pero Creo Que hay un tipo decente Detrás de toda esa terquedad ¿Quiénes son? Un hombre honesto y trabajador Si es que tengo razón Diría que tus posibilidades son buenas Wow Yo No sé qué decir Solo que Me alegra Que no todo el mundo Me odia aquí No todos Rich No todos Vale No sé quién eran Esas dos personas Pero yo voy a asumir Que eran dos empleados De mantenimiento Pero no tiene mucho sentido Porque le ha dado Como un cargo alto Entonces quizá Es uno de los De los fundadores O Bueno tampoco fundadores Porque como vinieron aquí Y le dijeron Y ha dicho O sea se ha reproducido La cinta del creador Del fundador de esto Y ha dicho No me ha costado mucho Pues no tengo ni idea Vale En dos Con las teclas Saltamos Ya está Estoy descansado Chicos Estoy descansado A mí no me van a hacer nada Cambio esto Salto para arriba ¿O dónde tengo que ir? Entiendo que tengo que caer allí ¿No? Pero no me voy a romper las patas ¡Ay Dios mío! Vale No me la rompí Por aquí Tiene pinta de que se viene Una parte chunga del juego ¿No? Esto aquí Y ahora Ah mira Con esto Y ahora aquí ¡Vamos! Soy el mejor tío Gio ¡Perfecto! Jeje Aquí nada Subimos con los puzzles Perfecto Y perfecto Nash Se vienen puzzles ¿No? Me cago en todo Vale Vamos a pensar Las cosas Si yo hago así ¿Hacia dónde va? Hostia Se va a la luna Se va a la luna Entiendo que tengo que hacerlo así Para que esta Llega hasta aquí Vaya Esto está más alto que eso Entonces Quizá Quizá tiene que ir aquí Tendría sentido Mirad Así Tiene sentido que sea así Así Y ahora Llego hasta allí Lo dudo mucho No voy a llegar Tengo que llegar allí De alguna manera Vale Disparo Aquí no es ¡Eh! ¡Mi mano! Ah mira Con esto puedo subir Aquí Y ahora Es aquí Creo que no me hace falta Ni llegar ¿Verdad? Si hago así ¿Qué pasa? Tiene que ir Hacia aquí Y ahora este de aquí Lo estoy asumiendo todo ¿Eh? O sea Dudo que sea así Pero Si es así Soy el mejor Literalmente Soy el mejor Si lo he hecho Sin ni siquiera Utilizar la pistola Esa Soy el mejor Perfecto Chicos A la primera Chicos A la primera Madre mía Madre mía Lo he hecho ¡Lo he hecho! Bueno A medias Tengo que estar en la plataforma A medias Lo he hecho a medias Me sirve Ahora cojo aquí Y hago así ¡Pum! Suelto la mano Y me voy para arriba ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! Primero la seguridad Ante todo ¡Let's go! Cojo la pistola Por si acaso ¡Let's go! Yo no he estado mirando Absolutamente nada Del final No he visto nada ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones está...? ¡Eh! ¿Qué gato? ¡Hostias! ¡Qué mal rollo! ¡Qué acabo de ver! Mano izquierda ¡FIA! 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 ¡Dispara primero! ¡Pregunta después! Vale No hay nadie aquí No había nadie No había nadie Cálmense Cálmense No había nadie Estas cargas Son un poquito Raras No te voy a mentir Vale Aquí viene el susto Vale, chicos ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! Vale No es tan bonito Como me esperaba ¡Ja, ja, ja, ja! En toda la boca ¡Ah, mira! Les asusta la oscuridad O sea Les duele la luz Son como yo Les quema Mira el osito Hola Soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sí! Dímelo Te amo de aquí a la luna Chicos Tengo que hacer una cosa Un momento Estoy loca por ti Perfecto Ya está, chicos Sin ti estoy perdida Llevo perdida Un largo tiempo Sí o no, mi Warzone Poca broma Sí o no, mi Warzone Sí o no Sí o no, mi Warzone Por favor Llévame contigo esta vez No me abandonarás ¿No? Osita furro, eh Osita furro, eh ¡Hola! Soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? ¡Calma! Hay un detalle Que hemos pasado por alto, eh Se llama Bobby Aquí hay sorpresa ¡A la verga, carnal! No hay lugar para sentimientos En Ohio Hay que tener cuidado Porque Es que aquí voy a morir, ¿no? Si entro Ah, no Vale Vale, o sea que por aquí Tenemos que disparar, ¿no? ¿Quién se ríe? ¡Hostias! Vale, son más de uno, eh No pasa nada, chicos A mí me he entrenado En United States of America Hay una puerta ahí Hay una puerta Hay una puerta Hay una puerta Lo tengo Vale, era por aquí He hecho una hora y media el gilipollas por aquí, tío Increíble ¿Qué cojones es esto? ¡Eh, muérete! ¡Pero muérete! ¡Mira todo esto, loco! ¡No, por favor! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No me ataquen! ¡Es porque soy de color humilde, ¿verdad? ¡Ay, me ha besado! Esa está cerrada ¿Me tengo que meter donde está la sangre? No me gusta nada esto, eh Me estoy metiendo donde está la sangre ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Me va a perseguir! ¡Me va a perseguir alguien, eh! ¡Me van a perseguir por los tubos! ¡Me van a perseguir por los tubos, chicos! Ya me están persiguiendo Me van a perseguir por los tubos Y esto no tiene buena pinta, eh Con cuidado, con cuidado Derecha, izquierda ¡Me invito por aquí! ¡No, me he caído! Me he bugueado Me gusta ¿Quién se ríe? Vale, voy por aquí Le disparo en la cara Le vuelvo a disparar en toda la cara Salto aquí Le he dado aquí, perfecto Nache Vale, he hecho la primera parte del puzzle ¡Salto por aquí! ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡Mira cómo salta! Salto O sea, está lleno, eh ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo, chicos! Tiene que tirar las cajas al botón ¡Ah! Muchas gracias, Sean Es verdad Es que he visto las cajas Me han llamado la atención Pero he dicho ¿Para qué cojones están aquí? ¿Dónde estoy? He subido sin querer Y tengo que llegar aquí, ¿no? Entiendo Vale, ya lo he visto Lo he visto Tengo que tirar la caja de esta Me han dicho Mentir, no seas autista Por favor, espabila Lo tiro aquí Perfecto ¡Mira, eh! ¡Truco! ¡Mierda! Ah, tengo que volver Y tirar la otra caja Perfecto Fácil Lo tengo, eh Lo tengo, chicos No os preocupéis Ahora ¡Se han bugueado! ¡Se han bugueado todos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo! Chicos, poned el más 18 Chicos, pongan el más 18 Por favor ¡Salta! No llego nunca, tío Y ahora tengo que entrar A la parte central Que lo he hecho antes ¿Cómo? No tengo ni idea Vale, hay que hacerlo así ¡Je, je! ¡Vamos! Pero podría haber saltado De aquí antes O sea, he hecho todo este puzzle Cuando me lo podía ver Se está llenando, eh Se está llenando, eh Cuidado Cuidado que se llena ¡Close the door! ¡Close the door! ¿Hacia abajo o hacia arriba? Puedo ir por los dos lados, eh ¿Arriba o abajo, chicos? ¿Abajo? ¿Cómo que abajo? ¿Eh, Alex? ¿Cómo que abajo? ¡Eh, PG! There is no Room for you here En plan No hay sitio para ti aquí No confío nada en estos patos, eh Ese me está mirando de forma Bastante sospechosa Hola, señor pato ¿Qué tal? ¿Qué tal está usted? ¡Que te calles! ¡No me mires! ¿Los patos se van a mover? Es que lo presiento, eh Vale Puerta sin sangre Puerta con sangre ¡Que decidimos! Creo que mi gente Va a elegir La sangre ¡Qué asco de gente, tío! Así es la misma puerta ¡Qué mal rollo me dan los patos! Aún no hemos conocido Al boss de esta zona Es lo que me extraña ¿Qué es esto? ¿Pero qué cojones? ¿Qué le han hecho? Que te calles Pero que lo han comido ¡Se lo han comido! ¡Bro! ¿Qué le han hecho al perro? ¡Catnap! Pues su dios Y esto Es lo que le hace A los herejes Estos pequeños juguetes Siguen a caminar Para evadir este destino ¿Estás sacando algo, no? Y al cambio Pueden comer Intentamos vencer El control del prototipo Soy La última De las criaturas sonrientes Escúchame ¡Ostras! ¡Qué mal rollo! ¡Tienes que salir de ese lugar! ¡Tienes que vivir! Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror Le está saliendo algo ¡Ostras! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Pero qué lejos! ¡Se lo están comiendo! ¡Que me persigue! ¡Me está persiguiendo! ¡Hostias! No me perseguirá No es broma ¡Dios! Me cago encima ¡Me cago encima! Por aquí Ya me la quería liar Como en el Poppy Playton 1 Pero yo soy la prueba De liaciones Soy el más rápido de Ohio ¡Mirad! ¡Izquierda! Y ahora me ataca por la derecha ¡Ven tira! ¡Le disparo! ¡Ven tira! Hace prisa Por la izquierda ¡Me cago en toda la cara! ¡Espabila, mongolín! Por aquí Me la intentan liar Como en el Poppy Playtime 1 Pero no lo van a conseguir Y ahora Por la izquierda Por la derecha no, eh, chicos Me lo ha dicho un amigo Derecha o izquierda Izquierda Hay que elegir perfectamente ¡Para abajo! ¡Recto! ¡No! ¡Le he disparado en la cara! ¡No, por favor! Me he tirado por en medio, eh ¿Y ahora? Se me cierra la cara ¿Me escapo? ¿Dónde? ¡Por allí, a la izquierda! No tengo la mano puesta ¡Dios! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡A la primera, tío! ¡Menos mal! Mira, este es el perrito, ¿no? Dog Day dice ¡Atrapa! ¡Ve, ve! ¡Tan lejos como puedas! ¿Me está intentando ayudar? ¿Por qué Te quedaste ahí? Esto es lo bueno De utilizar subtítulos Porque los doblajes A veces están hechos Como de puta mierda ¿Sabes? ¡Vaya! Se convirtió en un robot Me tengo que tirar por el tubogán Esto me están trayendo recuerdos de Vietnam, eh ¡Qué guay! ¡Ah, ya me he escapado! Ya ha salido ¿Viste aquel santuario? Katnab lo hizo para el prototipo Verás Antes de que Katnab se volviera Katnab Supongo que hubo un accidente bastante serio Casi se muere Pero Dicen que el prototipo salvó su vida Sacrificando su propia libertad en el proceso Para Katnab El prototipo es un superhéroe Y salvó este lugar Puede ser, eh Entonces Katnab lo cree un dios Y mata a quien se le oponga A nosotros también Si no nos cuidamos ¿Ese santuario Te asustó? Si pensaste que Es un aterrador Aguanta a ver la cosa de verdad No, no, no ¿Qué me vas a enseñar hoy? De igual manera ya nos acercamos al final Por teléfono no Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina De los consejeros Me fío Cero de Oli, eh Pero debería tener energía suficiente Si activas y conectas La energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos Con Katnab Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas Para defenderte Y cuando estés más vulnerable Te matará Hostias, ¿no? Katnab vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Hostia, no Me ha cagado eso, eh Parece que estoy jugando Al Alien vs Predator Vale, dame la llave ¡Oli! ¡Dame la llave! Gracias, Oli ¿Y ahora? ¿No me llama? Tengo la llave Pero no me ha dicho De qué sitio es El ayuntamiento Nos queda el ayuntamiento Puede ser, eh O sea, este es el final del juego Vamos a enfrentar seguramente La parte final del juego Ya tenemos todas las armas Y lo tenemos todo Creo que en estos En la próxima hora se acaba el juego Seguro, además, eh ¿Y aquí? Tus herramientas no te protegerán Vale, Katnab está aquí ¡Míralo! Ya está aquí Fumándose unos tremendo De porros De troncos ¡Míralo! Está aquí Solo falta Pop Marley ¿Ahora qué hago? Por aquí Por aquí no puedo subir ¡Ah, mira! Pero no veo nada ¿Qué es lo que hay aquí? Lo llevo Y lo meto aquí Se ha bugueado el audio, eh Un momento Aquí se viene Screamer, chicos No os preocupéis Se viene Screamer No hay nada aquí Otra batería ¡Ah! Tengo que cogerla atrás De nuevo Vale Tengo que hacer esto Perfecto Es que hay veces Como que puedes coger Las cosas anteriores Pero a la vez no Pero a la vez sí Es un poco raro eso Metis, se te olvidó el VHS ¿Qué VHS? Aquí hay Ah, mira Está aquí el VHS Gracias por avisar, chicos Esas cosas Cuando me ayudáis Así me encanta Muchas gracias Alerta de mensaje O sea, alerta Warforce Danger Este tipo de alertas Son cuando El gobierno Interrumpe todas las señales De televisión Y pone este tipo de mensajes Avisando de De alguna amenaza Que haya El siguiente mensaje Es para todos Los empleados De Playtime Co A las 11.01 AM Hora Oriental Se presentó Una criatura hostil No identificada Dentro de las instalaciones El personal Debe seguir Los protocolos De evacuación De emergencia Inmediatamente ¡Hostias! Abandone objetos Personales No interactúe Con ningún individuo Hostil Si no encuentra Una salida Refúgiese En una zona Oculta Use mantas O almohadas Para cubrir Su cuerpo Y permanezca En silencio No mire Por ninguna ventana No abra Puertas A nadie Qué mal rollo ¿No? Abrir las puertas Ahora La hora Del joy Ha llegado Hostias Que me acabo De cagar Mira No Lo ha convertido En marihuana ¡Oh Dios mío! O sea Que esto es lo que pasa En la vida real Ahí hay una batería Se viene The final boss Pelea Pero Él no sabe Corre Dejadme averiguar ¡Arriba! ¡Dios! Cómo se nota Que soy muy bueno No estará ahí ¿No? Pero ¿Pero dónde he llegado? Que estaba en un pasillo Y ahora estoy literalmente En 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 Jesucristo ¿No? O sea en plan A lo mejor me sale la Virgen María De esta puerta Me dice Pero Pequeño Pequeño siervo ¿Qué haces aquí? Estoy en el cielo Joder Cómo tiene Cómo fuma el catnap Es un marihuana total Qué pasada Ahora estoy Ahora estoy en Narnia Vale Tengo que llegar A tocar eso de ahí De alguna manera Aquí no hay nada Aquí tampoco O sea no puedo usar esto Porque no hay luz Esto tampoco Y aquí Y allí tampoco Aquí no puedo subir Mira allá arriba ¡Hola chicos! Nache ¿Esto? Este es con este ¿No? Con el 1 Vale No hay electricidad tampoco ¡Ah mira! Está aquí Tengo que hacer esto ¿No? Hay mierda Vale Así 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 Quiero mirar todas las opciones Yo sé que tengo que ir por aquí Pero vaya a ser que Yendo hacia arriba De alguna manera Ahora yo Ilumino esto ¿Y qué pasa? Hago Esto ¡Hago esto! Con esto Y ahora Salto Voy hacia aquí Subo Con la velocidad De la luz Hago esto Y hago ¡Pum! ¡Pum! ¡A la primera! Soy el mejor Soy el mejor Vale No Fijaos A ver si A ver si lo que voy a decir Tiene algo de sentido Estamos en una cueva Das un paso Y estás en un sitio Como de tuberías Pero es que luego Vas dentro Y estás como En unas casas Bastante bien construidas ¿Puede ser que todo esto Sea un sueño? ¿O yo en el momento Del principio del juego Siga marihuana? ¿Y todo esto me lo estoy imaginando? Puede ser Mira ¡OHS! Y te estará preguntando Pero Menti ¿Dónde vas a colocar la cinta? Y yo te voy a decir No te preocupes No te preocupes Porque yo lo encontraré ¿Ves? A la primera Lo he encontrado Luz de door Please El niño tiene un moratón En la cara ¿No? ¿Veis? Es un orfanato No solo son trabajadores Me sentí como en casa Desde el momento En que entré Cuando abres esa puerta Por primera vez Ya lo sabes Nunca te irás Es como encontrar un hogar Cuando eres niño Y siempre pensar en él Cuando quieres sentirte feliz Entiendo que quieren darle a Jeremy Ese hogar Sí Y nos gustaría adoptar Asombroso Serán perfectos para ¿Qué pasa? Bueno Parece que ha Ha habido Complicaciones ¿Qué tipo de complicaciones? No hay dinero No lo sé El formulario dice Experimentando ¿Qué significa eso? Díganos ¿Qué significa eso? Señorita Graeber Merecemos mejor explicación Que esa ¿No cree? Usted está a cargo De todo esto ¿Cómo es posible Que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos Enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento ¿Qué cojones? ¡Y me dejas con todo el chisme! ¡Me cago en Ponte Playtime! ¡Pero explícame la historia! ¡No me dejes con el chisme! Joder, tío Yo quería saber ¿Qué pasaba con el chisme? Pues nada Ha estado genuinamente Bastante interesante The door is closed What do we have to do? Look for the key Where is the key? Hello, my friend Where is the key? The key is I don't know El techo Tenéis razón, eh Puede que esté en el techo Tenéis razón Tenéis razón Ya sabemos cómo va este juego Cuando no encontremos nada ¿Sabes? Tiene que estar en el techo Es ley de vida No No parece que esté en el techo, eh Mueve la silla ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué muevo la silla? ¿Para qué muevo la silla? ¡Ah! Nada, me toca el unicornio retrasado ahora, tío Ahora me toca el unicornio retrasado Lo que me faltaba, tío Veamos qué dice nuestro amigo el unicornio retrasado Hola Hola Soy Craftycon ¡Es youtuber de Minecraft! ¿Puedes preguntar? Dame el azul, por favor Es youtuber de Minecraft y encima es retrasado Le hacen bullying Gracias Ahora, ¿me pasas el rojo? Soy de altónico No es rojo, por favor Hostia ¿No hay? No hay rojo Pero no se pudo acabar ¿Pero no podemos salir? En los subtítulos O dice No se pudo acabar ¿El qué no se acaba? Me lo estás ocultando Yo lo sé ¿Quién es rojo? ¿Quién es rojo, pequeño unicornio? ¡Toma rojo! ¡Toma rojo! ¡Así le hacemos en Culiacamperros! ¡Así le hacemos en Culiacamperros! ¡Dámelo! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa por andar rompiendo las bolas! I wanna boom, bam, bam, bocho pario We gonna rapi, rapi, cheque, cheque, son ¡Oh! ¡Un momento! When I'm matching the summer Tim, 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 tim To my heart be sound We fell in love As a listo brown ¡Cáspitas! ¿A dónde tendré que ir? Hacia arriba Aquí ¿Derecha o izquierda? Vale, hay que ir por aquí Menos mal que tengo la pistola, ¿sabes? Tengo la pistola, chicos Tengo las pistolas ¡Qué tensión, ¿no? Digo, me voy a apuntar al gimnasio otra vez Mis cojones Si nada más con la tensión que estoy sufriendo en los streamings Ya no sé qué hacer ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Me estoy muriendo? ¡Ah, no! Era por los efectos de la droga Soy menti marihuana ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a hacer lo que mejor se me da Lo que mejor se me da Oye, ¿se quita lo rojo? Es que no veo ¿Qué puertas ha abierto? ¡Es que no veo! ¡Que no veo! Gas production ¿Puedo ver? ¿Alguien ve bien? Creo que me estoy quedando ciego, ¿eh? ¡Luz! ¡One! Ah, no, espera, que va aquí Nice ¿Nashe? ¿Nashe? ¿Y nashe? Se abrió la luz Ahora cojo la pistola ¿Me puedo quitar ya la máscara? Por fin, tío Casi caigo en el mundo de las drogas Vale, yo sé que tengo que apuntar aquí Esto hace así Y va hacia ese lugar Porque claro, a mí no me interesa que vaya hacia allí Ya que eso no está abierto Entonces, el truco seguro que es apuntar hacia aquí Y al haber apuntado hacia aquí Llegará hasta allí Llego, le doy esta mano Y llego directamente hacia allí Pero esa de allí va a estar incorrectamente pulsada, ¿verdad? ¿No? De hecho, está bastante bien puesta Entonces, si yo hago esto ¿Qué es lo que ocurre? Vale Me ha llegado una notificación en el móvil ¡Perfecto! ¡Es mi novia! ¿Sí? Ah, no Se ha encendido esto ¡Dios! ¡Qué mecánicas! ¡Qué movimiento! ¡Qué movimientos! Hemos de buscar The batteries ¿Where is the battery? Tengo una batería aquí Tengo una... Ah, no Tengo que romperla, ¿eh? Tengo que romperla, chicos Mira ¿Por qué no se cae? ¡Qué realismo! Es realista, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡Dios! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Iopen de palanca He puesto la batería Quizá no Quizá él se refiera Que tengo que ponerla En la parte de abajo De algo Estoy pensando, ¿eh? Anda al inicio Con la batería Vale ¡Pum! Y ahora tengo la batería Y estarás preguntando Menti, ¿para dónde va? Aquí ¿Sabéis por qué? Porque yo ya ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Y ahora cómo rompo yo esto? ¿Cómo rompo yo esto? Así Así, ¿no? Y ahora Si yo giro esto Aquí Y hago así ¡Corre, Menti! ¡Vamos! To my heart be sound We fell in love ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué potencia, tío! To my heart be sound We fell in love FBI, open up FBI, open up ¿Pero qué está pasando? Ahora tengo que hacer eso, ¿no? Ahí Vale, vale Ok, ok Calmation de navigation Y ahora va así Y ahora va así Y ahora hago así Mira, ¿eh? Mira Bip Bip, barapap Boom Skipity toilet When I bet you in the Sabbath To, 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 to To my heart be sound Mamá, ¿eres tú? Mamá, ¿eres tú? Oh Creo que Catnafo Quiere Sacar las garras No sé si me captas Hola, gatito ¿Quieres sacar las garras? Me voy a poner La máscara anti-hidroja Ya no Vas a por mi Catnaf Todo está como muy rojo aquí, ¿no? Aquí hay pelea de voz ¿Dónde estoy? Yo si tengo que pelearme con él Lo hago No me da miedo Pero lo que no quiero Es No ven un chingo, ¿sabes? Que me persiga aquí Hay pelea de voz, ¿no? Catnaf Estoy armado Tres centímetros No pinchas de signos Eso está cerrado, ¿eh? Run Vale, que sí Llevas todo el juego diciéndome que corra No quiero correr Open the door Open the door for me ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en tu madre! Me acabo de morir ¡Ayuda, por favor! ¡Dios! Mi corazón ¡Ay, mi corazón! Me acaba de tocar el culo Me acabo de volver drogadicto Encuentra la flor Pero si... Pero qué droga me ha metido ¡Me ha vuelto junkie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Droga! No, Poppy Poppy, no lo hagas Poppy No puedo moverme, ¿eh? ¡Droga! ¡Felicidad! ¡Droga! ¡Sí! ¿Sabes lo que pasó aquí? ¡Niños pequeños! Todo lo que me gusta ¡Eh! ¡Hostia! Está el gato al final, ¿eh? Mira el gato al final El gato al bambam Está ahí al final, ¿eh? ¡Droga! ¡Droga! ¿Sabes quién es, Geront? Yo he sido uno de los niños O sea, no he sido uno de los jefes Soy un peluche Soy un peluche Que tiene tremendo Bazuca por brazo ¡Más droga! ¿Ves por qué tiene que acabar? Yo era niño, ¿eh? ¿Aquí? ¡Más droga! Que parezco un junkie, tío No, la verdad es que no mucho ¿Es todo? ¿Después de todo eso? Espera, no ¡Hola! ¡Hagibugi! ¡Chaca los cinco! No ¿No? No lo haces ¿Por qué no? No voy a chocar los cinco ¿Por qué me ha dejado? Me ha dejado colgado ¿Qué es eso, loco? Mi tío es el Final Boss Todo se basa en que me va a tocar Cuando yo era pequeño ¡Avando! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Van a la cuartería! ¡Corriré por ti! Me acabo de cagar La voz, tío ¡Dame el chiquito! ¡O vendría por ti! ¡Oh! Vale, chicos Ya hemos vuelto Tus herramientas No te protegerán ¿Verdad que no? ¡Mira! ¡Jeje! ¡Miren qué adorable! ¡Come! ¡Come, plomo! ¡Plato, plomo! Me llaman por el zapatóforo ¡Algo salió mal! ¡No me regas! ¡No me escable de la oficina del consejero Y conéctalo bajo la estatua! ¡Me volví marihuana! ¡Listamos el 100%! ¡Buena suerte! El 100% de mi poder De mi capacidad cerebral Ha dicho O sea, ha dicho Conecta el cable De... De la estatua De no sé qué Vale, vámonos Reestablezcamos la energía Porque somos un héroe Y ahora... ¡Los conecté! ¿Ahora qué falta? Solo queda uno Otra llave Solo nos queda La casa de juegos Ah, no, claro Primero no quiere Encender la luz, ¿no? Vale, si me lo ha dicho Me lo ha dicho alguien Soy Hopi's Hoscotch Aunque la luz funciona Un momento Eso es que Kissy Missy quiere verme Ha sido ella Quien ha apagado la luz Para volver ¿Eso es cierto? Ah, no No creo, ¿no? Ah, tengo que conectar Más cosas Tengo que conectar más Vale Tengo que conectar Todos O es que Esto no lo he hecho antes Al principio del juego Puede ser, ¿eh? Y esto no lo he hecho Aquí ¿Qué ha sido esa ruido? ¿Qué ha sido? ¡Cóquense! ¿Qué ha sido? Y de esa forma Podremos salir de aquí Es la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Buena suerte Ah, que le ha cagado el techo ¿Chicos, de dónde ha venido eso? I wanna boom, bam, bam We gonna rapi, rapi, rapi Sin energía Vale Final boss, chicos Estoy seguro de que La pistola no la voy a necesitar Así que voy a coger esta Vale Y esta es la batería gigante Pero un momento ¿Por qué no me ha dado La batería gigante Desde el principio El Oli? ¡Mama! Perdóname Ponte la máscara ¡La máscara! ¡Ponte la máscara! No la tengo ¿Qué cojones, bro? ¡Ostras! ¡Kio! ¡Un gato gigante! ¡Ostras! ¡Se ha vuelto venezolano De repente! ¿Pero cómo hago esto? No lo he entendido Tengo que Tengo que liarse la parra O sea, tengo que correr Simplemente ¿Y el ascensor? ¡Sube! ¡Adiós! ¡Gartenopampan! ¡No me pillas! ¡Ostras! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Gato velocirrano! ¡Era broma ¡Gato venezolano! ¡Cómo escapo! ¡No puedo escapar, eh! Lo he dejado atrás Me he escapado ¡Bien! ¡Let's go! Cogemos la pistola Vaya a ser que me encuentre El gato venezolano Pero fijaos Que no me afecta El gas rojo Es decir ¿Soy ya drogadicto? ¿Ya me he vuelto drogadicto? ¿Eso qué es? Ah, más baterías Te las puedo dejando aquí Me parece que tengo Que colocarlos a este Y ahora ¿Lo puedo colocar aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Más droga? Ah, porque está roto Ah, porque está roto Vale Esta es la parte más difícil ¿No me estáis diciendo? Ah, mira Aquí hay una O sea, puedo poner esta ¿Por dónde viene? Viene por aquí Míralo Vale Me habéis dicho Que utilice el humo Para asustarle ¿Viene por aquí? Sí Meto esto Y le asusta el humo ¿Lo veis? Le quita su droga Coge esto Colócalo aquí Estoy muerto Voy a morir ¿Dónde va esto? ¿Hay más de uno? ¿Por qué hay tantos? ¿Cómo? Tiempo restante Inserta una nueva batería ¿Pero dónde la coloco esta? ¿Qué está pasando? ¿O qué es esto? ¿Alguien está entendiendo algo? ¿Ya puedo salir? ¡Hostias! ¡Lo he cerrado! ¿Me lo estoy pasando sin querer? No se cierra Lee la pantalla Todo el rato Para entender Ah, me da Me da pistas O sea, yo entiendo Perfectamente Yo entiendo Perfectamente ¿Esto qué hace? Esto me da luz O sea, esta la tengo que tener Todo el rato enchufada Si no, el ordenador No se enciende Vale, esta no la puedo tocar Es lo que entiendo Tengo dos Bueno, tengo tres Pero yo quiero saber Con esta Activo el gas de aquí Con esta Activo el gas de aquí Pero ¿Cómo activo estos gases de aquí? No hay gases aquí Simplemente viene mi punto Esta es para la escotilla de arriba Vale, sí Es para que yo pueda mover la escotilla de arriba Perfecto ¿Vale? Ahora yo cojo Simplemente cambio la mano Uno Pillo la electricidad de allí Porque esta no tiene Y ahora cojo esto de aquí Perdón Cojo esto Activo esta Cojo otra vez Y conecto esto Y ahora en el momento Que yo conecte esto Empieza el juego Ah Lo acabáis de ver Lo acabáis de entender O sea Yo Si viene por aquí Tengo que subirme Aquí Coger esto Y encender los dos Para que el humo Salga de aquí Pero es que en este lugar Acabo de ver esto Y tengo otra batería Entonces Esto de aquí ¿What? Saca el humo Y aquí hay otro Pero ¿Por qué hay otro? ¿Y el otro para qué es? Ah El otro también me sirve El otro Mirad Mirad Este de aquí Me sirve también para este Para este ¿Veis? Ostias Esto está muy complicado ¿Eh? Esto hace Tiene la misma función Es decir Yo cojo esto Y sale Humo aquí Ya lo he pillado Ya lo he entendido Ahora hago así Y sale de aquí Vale Las baterías No las tengo que usar O sea Simplemente Tengo que saltar de aquí Y abrir la puerta Esta Es un poco complicado Pero se entiende Y luego cerrar arriba Vale Creo que lo puedo hacer ¿Eh? Vamos a ello chicos Primer intento Perfecto ¿Dónde está? Se viene por ahí Yo tengo que saber Dónde viene Ahí hay uno Ese parece que es falso Aquí viene alguien No viene nadie Vale Se está cargando No sé quién es Ese Ese es real Ese parece que es real Entonces puedo meter esto aquí ¿Viste? Ese es falso Vale Lo tengo Ese es el real Vale Los del fondo no importan Se está moviendo simplemente Es cuando vengan Ese es falso Ese es falso Ese es real Ese es el real Hostias Buah Me está siendo complicado esto ¿Vale? Lo he espantado ¿Eh? Please insertan una batería Perfecto Me la estoy jugando Que te cagas ¿Eh? Vale Continuamos Pistola ¿Dónde está la pistola? Viene por aquí Ese es el real A la mierda Rápido Muerto ¿Eh? ¿Hay otro? Mierda Tengo que cerrar esto ahora ¿Pero por qué se me he torcido? ¿Por qué estoy torcido? ¿Qué tengo? ¿Chefa? Hostia Si ese venía Me moría Si ese era real Estaba muerto ¿Por qué me he torcido? ¿Es que tengo chepa? No lo entiendo Cierra Otra batería Vale Se viene lo difícil Ahora ¿Dónde está? Falso Otra vez es el mismo ¡Rápido! Cambia la pistola Hay más Ese es falso 12 segundos 12 segundos chicos Arriba Arriba está chapado Arriba está cerrado ¿Dónde está? ¿Dónde está el gatito? ¡Gatito! ¡Un segundo! ¿Y eso? ¿Qué hace? ¿Qué he hecho? ¡Dios! ¡Me electrocutaste Pedrito! ¡Me electrocutaste Pedrito! ¡Me electrocutaste Pedrito! ¡Me electrocutaste Pedrito! Dame 5 euros ¿Lo va a salvar? ¡Es como su dios para él! ¡Hostias! Esto no me lo esperaba Lo ha matado Y se lo lleva al cielo Y se lo lleva al cielo con él O sea que así le hacen en Culiacán ¡Me electrocutaste Pedrito! ¡Me electrocutaste Pedrito! ¡Me electrocutaste Pedrito! Pedrito ¿Está no? ¿En teoría? Donde la batería azul Vale y ahora tengo que mover los gases de un lado para otro Ahora va a salir el Oli Y en vez de ser el Oli Va a ser tu tío José Javier Y tu tío José Javier te va a decir ¡Ven aquí! Y se acabó ¿no? Como ese no sea el lore de este juego Me lo desinstalo Offline ¿Quién ha quitado la batería? ¿Quién ha quitado la batería? Si la he puesto ¡Ya está! He reiniciado la electricidad con una batería Duracel Aquí no se baja la guardia ¡Ya está! El gas tóxico se ha quitado Siento por ciento Me cago en Dios ¿Qué cojones acaba de pasar? Se hizo la luz O sea He descontaminado La fábrica de Poppy Playtime Está todo cerrado No me puedo ir A la izquierda Aquí puede ser Aquí sí que puede ser ¿Quién me habla? ¿Y lo hiciste otra vez? ¡Jesús eres tú! ¿Quién me habla? ¿Pero de dónde me habla? Pero si vamos a seguir adelante Entonces Mereces la verdad ¿Desde aquí? Pues la escucho Está aquí, ¿eh? ¿Quieres saber qué pasó? ¿Y por qué? Aquí Esta es tu respuesta Tan fácil que era, ¿eh? La hora de la alegría The Joy Time Se viene Mira, ese es el Hawkeye Eso es en el 1 Ostras Que se acaba de mover El peluche del Toy Story ¿Se los está comiendo? ¿O qué está pasando? ¿Qué ha pasado ahí? Está Pero ¿Quién los está matando? Ah, son muchas peluches pequeños Fíjate ¡Hay un montón de Missy Estelite! La Kissy Missy También es mala, ¿no? Y este es el Cubo del 2 También, creo ¿Este no salía en el 2? Hombre, he imaginado Aquí no veo nada Sí, aquí Se ve como algo que se mueve Es el Scandam Recuerdo haber escuchado Cada momento Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? No me fío de Poppy, eh Una masacre sin sentido Eso fue realmente ¿Pero por qué hicieron eso? Mataron a todos ¿Por qué lo hicieron? Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada ¿Por orden del prototipo? Puede ser, eh Claro, por eso no hay nada Pero hay mucha sangre ¿Kissimisi? 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 O sea, los peluches Se cargaron a todos Los trabajadores ¿Pero los peluches Son todos niños? ¿O por qué? Me va a matar seguro La Kissimisi Me va por haberle olido Las patas en el directo anterior Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte, ¿ok? ¿Tú primero? Sí Venga, pasa, pasa ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué guay, eh! ¡Eh! Está en plano Así Está en plano Kissimisi Yo quería decirte Que siento por ti Muchas cosas Gracias por todo ¡Adiós! Tamaño bolsillo Interesante Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto no es ¿Qué está pasando? No, no ¡No! La han matado Kissimisi Estamos yendo Solo espera ¿Qué? ¡Vamos más rápido! ¡Kissi! ¿Pero qué ha pasado? O sea, no ha pasado nada Vaya mierda de final Vaya mierda de final Matan al amor de mi vida Y me ponen En algo que no entiendo Y me bajan y me suben Os juro que me vengaré Me vengaré por Kissimisi Os lo juro que me vengaré Al menos Pude olerle las patas A Kissimisi Por última vez Sing every night You finally roll And invite To covers To play with Gracias por ver el video.